Ahora sí, llegó el momento de hablar con la verdad. Así es que, señoras, señores, paren muy bien el oído de lo que ustedes no deben de hacer para no tener problemas en su relación. La guapísima Ariadne Díaz nos comenta qué es lo que más le choca de los hombres. Escuchemos. Pero aman en silencio. O sea, ¿me amas? Oye, ¿estás enojado? Oye, ¿qué te pasó? O sea, ¡ay! Ay, así me me puse ahí en la caña. Ay, me tocó mi día de drama. Bueno, eso es lo que odio de los hombres. No, ahorita lo voy a decir.